Buenas tardes Mariana, primero que nada, muy lindo el acto, todo es genial. ¿Nos puede comentar un poco sobre el acto? Bueno, nosotros en el jardín estamos organizados en comisiones por una cuestión de organización del espacio físico, porque son tantas salas que no nos da el espacio físico para poder invitar a todas las familias. Entonces lo que organizamos es que en cada acto festejo que se hace en el jardín hay dos salas que son las organizadoras, una organiza y la invita a otra y se va invitando por cada evento a las familias de dos salas. Y bueno, para esta ocasión tocó Sala Amarilla y Sala Lila, ser los abastecados, los que bailan y los que también invitan a la familia. Y bueno, por suerte salió todo lindo. Algunas cuestiones, como siempre, que se van improvisando y se van agregando a un baile o algo como en este caso con el profe Hernán Guzmán. Y bueno, siempre se va anexando todo lo que pueda sumar. ¿Nos puede comentar qué baile hizo cada salita? La Sala Amarilla hizo un chamamé y la Sala Lila un pernavalis. Que tuvieron invitados los abuelos, ¿puede ser? Después estuvo invitado un abuelo, Juan Carlos Eikerman, también a tocar el acordeón. Y bueno, y el profe Hernán Guzmán, con una de las nenas que está en Sala de 5, que es de otra sala, pero como va folclore, también se prendió para hacer un baile. Bueno, Mariana, muchísimas gracias y gracias a ustedes por estar acá también. Gracias, gente.